Yo estoy primero Ah no, vos, vos Uy, no sé, no, la cagué La cagué porque, ¿sabés por qué? Porque esta es la última vuelta y me van a estar agarrando todo ese rufo Bye Ah, la cagaste me parece, ¿eh? No, ¿sabés que no? Me caga, güey Me he cagado el hijo de puta, boludo Me quedé varado, amigo, estaba primero Qué ser humano de mierda, boludo La gano, la gano, la gano, la gano La gané, vamos, 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 vamos Se le fue la luz a Demi, no, he emitido una suerte Mirá, le voy a sacar el puesto a uno Uh, le sacé el puesto Qué victoria, se le fue la luz y la se ve Se le fue, primero, primero se saltó No, no, se le fue mal estos pibes, güey Prío se saltó el punto y ahora se le fue la luz No, qué mala leche que tiene